Hace tiempo que estábamos pensando ya en una pregunta muy importante y hoy se ha dado el caso de que en una entrevista casualmente se ha dado esa pregunta y bueno, hemos tenido una media respuesta que denota sobre todo sinceridad porque aunque no se ha mojado, sí es cierto lo que dice y es que no hace falta que digamos que después de ver cómo está funcionando la KTM este año porque no es un piloto, son todos los que han dado el salto de calidad aunque es cierto que yo creo, y también se trata este tema en esta entrevista yo creo que se está infravalorando mucho la calidad de los pilotos que han fichado por KTM ya que un tío como Binder es un novato, pero ¿es tonto? ¿es malo? Oliveira parece que es que nunca hace nada, pero ¿acaso es tonto o es malo también? es un tío que se ha demostrado muy rápido desde siempre con esta KTM y cuando era más difícil como el año pasado porque acostumbraba incluso a estar muy a menudo por delante de Zarco lo cual por supuesto llamó positivamente la atención de todo KTM así que después de ver el salto de calidad que ha dado esta marca después de ver el salto de calidad que ha dado esta fábrica entera gracias a fichajes por supuesto como el de Dani Pedrosa como el de Binder precisamente, etc. y a pesar de que Iker Lecuona está un pelo por detrás de todos estos ha llegado a hacer cosas muy importantes lástima que todavía su falta quizás de experiencia en la categoría le ha jugado malas pasadas y no le ha permitido acabar las carreras en las que estaba disputando pero realmente también es un tío que está yendo muy rápido y ya lo demostró con la moto 2 de KTM que encima ni siquiera era oficial consiguiendo incluso algunos podiums y bastantes cuartos puestos y peleas por estar adelante con una moto muy inferior claramente así que obviamente después de ver cómo está funcionando como digo ya la KTM hace falta preguntarse con toda la potencia del mundo ¿Paul Espargaro se está arrepintiendo ya de haber fichado por Honda para el año 2021? evidentemente a no ser que vivas en una cueva pero como yo quiero a todo el mundo aunque vivas en una cueva y estés encerradísimo durante 10.000 años ya deberías de saber que Paul Espargaro ha fichado por Honda HRC para 2021 y el año que viene en 2021 será el nuevo compañero de Mar Márquez dos peces gordos con el mismo estilo que se las verán con la misma moto y ahí se descubrirán muchas cosas la razón por qué Paul Espargaro ha fichado por Honda ahora todavía es más una incógnita viendo cómo funciona esta KTM ¿puede ser solamente la cuestión económica? ¿cuánto más le han decidido pagar con respecto a KTM para que quisiera dar este salto cuando después de 4 años luchando por lo que estaba luchando ya había llegado el momento? parece que la KTM estaba para luchar por casi casi ganar un mundial ahora mismo en estas condiciones sobre todo quizás es muy pronto decirlo porque realmente solamente han tenido un super carrerón a pesar de un buen inicio de temporada pero el último carrerón es el espectacular el detonante que marca todo pero como digo la clave es ver que todos los pilotos subidos a esa moto la consiguen hacer funcionar evidentemente eso no significa que fuese a funcionar con todos los pilotos y con todos los estilos de pilotaje de los que hay en la parrilla ahora mismo sin embargo el hecho de que más de un piloto pueda ir rápido con esa moto es lo que determina que parece que esa moto está para luchar por cosas importantes cosa que hoy por hoy no pasa con la Honda por ello evidentemente yo llevaba mucho tiempo pensando en qué momento Paul Espargaro empezará a pensar si se arrepiente o no de haber cambiado justo ahora evidentemente las prisas le pudieron pero era lógico antes Honda era la number one lo sigue siendo evidentemente pero con respecto a la duda de si en la Honda podría hacer algo importante o no con respecto a la situación en la que estaba antes KTM pesaba más el intentarlo ahora quizás ya no pese tanto es decir de haber sabido este nivel en el que está KTM hubiera podido pensar y a mí que me importa el nivel al que esté Honda o lo que hago en la Honda si aquí puedo luchar por ganar carreras es la fábrica en la que siempre he estado y KTM te cuida de por vida por así decirlo que incluso luego te mantienen de una forma u otra junto con Red Bull etcétera etcétera la pregunta ha llegado se la han hecho hoy y en una entrevista publicada por GP1 precisamente le preguntaban ¿te arrepientes ya de haber fichado por Honda? a lo cual muy honestamente dice hoy por hoy estoy muy contento en KTM por cómo funciona la KTM y si me arrepiento o no de haber fichado por Honda lo sabremos en 2021 es decir no niega que pueda pasar lo cual demuestra honestidad pero también es cierto que sin haberse subido a una Honda sin haber probado una moto de ese estilo con aspectos agresivos tipo KTM pero de un chasis que ya es de los japoneses tradicionales de doble viga aluminio etcétera nada que ver con lo que lleva KTM y todo eso ¿qué podrá hacer Paul? porque sobre el plano sobre el papel dibujando un plan todas las cosas que se puedan hablar o decir sobre lo que podría hacer tienden a ser positivas ahora mismo pero luego la realidad puede ser otra así que evidentemente Paul está en una situación un poco delicada porque evidentemente sabe que a lo mejor ha cometido el peor error de su vida y yo reconozco que antes no estaba tan claro porque parecía que la KTM iba a dar pasos adelante pero no tantos tan fuertes y tan grandes y él mismo lo reconoce también porque además reconoce que después del resultado que ha tenido KTM en esta carrera ahora las expectativas y las metas han cambiado radicalmente es decir ya no vale con ir a luchar por algún podio durante la temporada ahora hay que ir a ganar carreras ya no se dice mundial porque es palabras mayores pero teniendo en cuenta el tipo de mundial en el que estamos y que no nos olvidemos porque es que es una verdad como un templo ahora mismo el favorito es Cuartararo por estar tan delante con 59 puntos y por ir tan fuerte como va pero todos sabemos de los problemas de Yamaha con sus motores y que puede que eso pase mucha factura y le pueden suponer algún cero o porque ya sabéis que en el momento en el que cambien motor le obligarán esa carrera a salir del pitlane si sobrepasa los 5 motores como estamos diciendo máximos permitidos así que unas salidas del pitlane pues bueno quizás sí que puedes acceder a un décimo puesto pero si los demás están suficientemente fuertes como para estar siempre alante ese décimo puesto te puede costar un mundial ahora mismo y más cuando Mar cuando vuelva a volver con toda la rabia y con todas las ganas seguramente así que va a estar muy 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 luchado este título aunque incluso ahora mismo Cuartararo esté sacando una buena renta de puntos incluso a pesar de un séptimo puesto en su última carrera entonces realmente también es cierto que Paul Spargaro pues habla mucho de cómo le están atacando porque que si KTM gana por la moto que si gana por el motor que si ahora son los neumáticos y es cierto que dice y a lo mejor los pilotos y es verdad es que nadie confió nunca en el paquete que había comprado KTM en los pilotos que había fichado pero es que ha dejado a todo el mundo en bave o sea parecía que Brad Binder era como lo lógico tenían que ficharle porque bueno pero todo el mundo esperaba que dos años paseándose o pillando el hilo a la competición de MotoGP etc etc en la categoría reina y tal y ya veríamos porque habíamos una moto difícil pero no sin embargo nos encontramos con que hoy también le han hecho una entrevista al señor Dovizioso y ha reconocido que cuando estuvo viendo los tiempos ya en Jerez no en Breno el propio Binder era más rápido que Dovizioso un Dovizioso que fue capaz de quedar incluso tercero en la primera carrera evidentemente yo entiendo que probablemente se refiera más a la segunda en la cual Binder en la salida se puso como un loco empezó a remontar y podía haber hecho algo pero lamentablemente se encontró con Oliveira su compañero de marca y le tiró al suelo pero ¿qué podría haber hecho? pues según lo que dice el propio Dovizioso como mínimo quedar por delante del que quedó sexto es decir estar entre los cinco primeros probablemente quiero decir probablemente esta moto funciona mejor de lo que parece y yo espero que puede de un salto adelante porque creo que Binder no va a dar un paso para atrás ni sin querer y ya no le vamos a ver bajar de posiciones adelantadas también tenemos que ver que este fin de semana para Binder aunque incluso todo parezca estar de la mano va a ser muy difícil por una sencilla razón en agua nunca ha corrido todavía Binder en MotoGP ni con esta KTM así que todo va a ser muy nuevo y va a tener que estar probando probando y probando y quizás con su gran instinto y su talento para pilotar como como lo hace que es espectacular le lleve muy adelante a las primeras de cambio pero lo normal sería pensar que eso no va a suceder sin embargo Paul que le han preguntado como yo he dicho en el vídeo de esta mañana sobre si cabe la posibilidad de hacer un Valencia 2018 otra vez y evidentemente dice que cree que tiene las condiciones suficientes como para que tanto en seco como en mojado pueda hacer un buen resultado la verdad es que no quiero seguir hablando más de este tema porque estamos dando mucho bombo pero es que la verdad es que esta carrera se presenta espectacular no emocionantísima y lo siguiente así que no puedo decir otra cosa más que que si quieres saber cómo van a estar los resultados por aquí y por allí no dudes en suscribirte al canal con este botón mágico que tienes aquí activa la campanita para que te den todas las notificaciones y nosotros nos vemos en el próximo vídeo dando más caña y sobre todo esta noche tenemos la previa en el directo en Twitch que ya sabes que soy IronFranGP pero no sé por qué pues no aparezco en las búsquedas así que si quieres puedes seguirme en Instagram que soy IronFran89 también y allí cuando esté en directo te diré eh hermano en una historia que estoy aquí en directo desliza para arriba y vente y ahí te avisaré así que si quieres venirte no te lo pierdas y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother un abrazo brother